Efectivamente abrimos temporada el 11 de septiembre con uno de los espectáculos más aplaudidos de la temporada 22-23, Cielos. La obra con la que Wokdi Muabat quiso cerrar su tetralogía La sangre de las promesas, la puesta en escenas de Sergio Pérez Mencheta. Y presentar este espectáculo me permite que desde la abadía le mandemos el abrazo más fuerte y más grande que podamos darle. Sergio, estamos deseando darte este abrazo aquí y estamos deseando aplaudir tus trabajos. Tienes mucho teatro que entregarnos. Bueno, sabéis que este espectáculo cuenta con un reparto muy importante y la producción de barco pirata. Cielos, sabéis, los que ya habéis visto la obra y que no lo hayáis hecho, estáis convocados a hacerla, nos lleva a un misterioso lugar donde un grupo de traductores y criptógrafos trabajan contra reloj para evitar un atentado terrorista. Pero qué, un múltiple atentado terrorista, pero qué es lo que se intenta atacar y quién está detrás de ese ataque, quién lo está preparando. Poco a poco descubrimos que estamos nada menos que ante una enmienda a la totalidad que una generación, la generación más joven, hace a la herencia política y cultural de otra. Por cierto, la generación de Muabat, la mía y probablemente de muchos y muchas de los que aquí estamos. Creo que es una obra que decididamente nos interpela.